Los cambios de temperatura abruptos y el inicio del frío aumenta la susceptibilidad de enfermar, sobre todo cuando en esta época las mañanas son frías y las tardes aún calurosas. Para evitar fríos se aconseja, entre otras medidas, vestir por capas estos días. Lo que se recomienda es poder irse liberando de ropa en la medida que aumenta la temperatura y por supuesto las personas en edad extrema de la vida, los recién nacidos, menores de 6 meses y los mayores de 60 o 65 años, que particularmente no tengan, evitar salir en estos horarios. En las próximas semanas se incrementará además la circulación de bacterias y virus asociados a infecciones respiratorias como el virus sincicial. Se espera que el virus respiratorio sincicial parta por ahí por abril, primera quincena de abril, ya la circulación importante de BRS para después seguir con el virus influenza. Por eso el llamado a las poblaciones generales a respetar la autoridad sanitaria cuando llama a vacunarse. Por otra parte, la experta sugiere fortalecer desde ya el sistema inmune para este invierno, a través del ejercicio, la alimentación, evitando fumar y también recomienda continuar con el frecuente lavado de manos. Y la ventilación.